muy buenas a todos yo soy sacbert esto es fallout 76 y hoy quiero explicaros cómo buildear creo que es una de las cosas que más problemas está causando y pienso que puedo ayudaros lo más importante es que antes de empezar a preparar una build os planteéis para que la queréis y a partir de ahí empecéis a construir no se puede construir y después decir a esta build vale para tal cosa lo podríais hacer si os manejáis muy bien pero antes de nada plantearos siempre quiero hacerme una build para x cosa y a partir de ahí podéis seguir estos pequeños consejos que os doy y llevar adelante una build muy buena vale vamos a ello que quiero que sea un vídeo cortito y que lo podáis ver muy rápido lo primero que tenéis que hacer decidir para qué queréis la build sé que soy un poco machacón con ese tema pero es lo más importante cada uno tenemos nuestros gustos hay gente que le gusta jugar a melee hay gente que le gusta pues disfrutar de armas de larga distancia a mí por ejemplo me encantan las armas pesadas pues yo decidí que iba a jugar armas pesadas entonces mire las armas que había en el juego que es muy fácil mirarlas o sea quería mantener la capacidad de que mi personaje crafteará muy bien y con eso me construí la build vale entonces si nos venimos aquí no perdón si nos venimos a fabricar os puedo enseñar todas las armas pesadas que hay armas pesadas vale tesla plasma tal 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 y los lanzadores que también están considerados armas pesadas como sé que son armas pesadas pues muy sencillo porque yo me vengo aquí tengo un perk puesto o sea una habilidad puesta que me reduce el peso de las armas pesadas está de aquí y si os fijáis pues el lanzamisiles tiene un peso de 39 vale si yo le quito el perk 39 kilos si le pongo el perk otra vez 3 con 9 habéis visto ahí un momentito vale es un arma pesada el tesla vamos a recogerlo que tengo aquí uno como habéis visto 8 kilos no va a pesar 80 pero lo habéis visto que estaba en el epígrafe de armas pesadas vale me lo quito 8 kilos por lo que sea está bugueado y no cuenta y con el lanzagranadas pasa lo mismo pesa 22 kilos te lo montes como te lo montes aunque deberían de estar dentro del epígrafe de armas pesadas no lo cuenta vale hemos decidido que vamos a jugar en armas pesadas y lo que voy a hacer es esto vale yo tengo el especial como lo tengo ahora y en lugar de tener el nivel que tengo vamos a pensar que tengo 50 que hemos subido de nivel y hemos subido 30 niveles más con eso me voy a hacer la build pues yo me vengo por aquí y digo vale en lugar de la que estoy jugando que es armas pesadas puras ahora quiero jugar a melee y armas pesadas bueno pues tendré que buscar la manera de colocar todos los puntos pues me interesa llevar esta de aquí me interesa llevar esta de aquí necesito llevar esta de aquí porque el peso de la munición explosiva es muy alto con lo cual llega hasta 9 puntos pues solo me quedan 6 entonces quiero llevar 6 puntos en habilidades de de daño pues como las armas pesadas las voy a seguir llevando de momento pongo 3 y luego pues me cogería pues una de melee a 3 vale ya he distribuido los puntos no es la forma más eficiente de hacerlo lo que acabo de hacer y lo sé porque si os fijáis 3 puntos puestos así es un 20% de daño sin embargo si yo los colocara de esta manera si sumamos las dos cartas aquí tendría un 15 y aquí tendría un 10 es un 25 pero si voy un paso más allá y me compro un punto más a ver coste 1 suerte agilidad inteligencia carisma resistencia percepción fuerza y ahora me voy a comprar un punto en no me acuerdo si era tengo la memoria muy mal yo lo mío empieza ya a preocuparme me tengo que comprar un punto en gladiador experto y un punto en gladiador para explicaros lo que os quiero explicar como veis una vez que pasas del nivel 50 te da elegir entre cambiar un punto de especial o elegir un extra hasta este momento hacéis las dos cosas hasta el nivel 50 colocáis un punto de especial y os deja coger una carta de ese especial a partir del 50 os deja coger cualquier carta o poneros un o sea modificar la distribución de los puntos de especial en mi caso pues vamos a coger una carta podría haber ido al revés vale o sea necesito un punto en gladiador y un punto en la siguiente de gladiador vale que es gladiador experto esta vale acordaros que teníamos un 25% no no las quiero combinar teníamos un 25% nos quedan tres slots nos venimos aquí y cogemos la de uno que nos da un 10% la de experto que nos da un 10% pero cogemos la de uno y cogemos la de maestro que nos da un 10% vale pues con tres puntos en vez de conseguir un 20% hemos conseguido un 30% vale y ahora podríamos hacer lo mismo con artillero de hecho lo vamos a hacer para que lo veáis bien y con esto tendríamos una build dual dual yo me refiero a que la estaríamos empleando para dos cosas con el mismo stat porque lo machaco tanto el tema de dos cosas con el mismo stat pues porque muchas veces podríamos ponernos los nueve puntos en varias cosas y no necesitar hacer esto en el caso por ejemplo de las armas pesadas y la y el melet si que precisamos de colocar los puntos de esta manera también yo he cogido los reductores de peso ojo si no coges los reductores de peso porque gestionáis muy bien lo que lleváis encima podréis incorporar más cartas de daño y ahora no me acuerdo me falta esta de comprar veis que tengo la de uno y la de tres vale pues ahora me compro esta la del tanquecito yo me acabo quedando con los dibujos o sea aceptar vale y con esto tendríamos uno 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 bien hemos perdido un poquito de daño con respecto a lo que teníamos al principio que sabíais que yo tenía ahí metidos nueve puntos vale pero hemos querido hacer una build que manejara armas pesadas y melee a la vez en este caso por ejemplo yo creo que sobraría el artillería express llevaríamos menos munición y ya está teníamos artista marcial brazos de oso porque las armas pesadas pesan mucho como reductores de peso y le podríamos incorporar una perk más de de melee que es esta que se llama incisivo y que viene muy bien nos quedaría un punto que podríamos emplear por ejemplo en ponernos canana o artillería express a uno o simplemente pues yo pondría podemos ponernos por ejemplo un rata de carga a uno un marco robusto una recarga rápida eso ya o dejarlo en 14 simplemente veis que con 14 puntos queda una build muy completa entonces podríamos quitarnos un punto de fuerza y ponerlo en otra parte yo voy a rellenar con cualquier cosa vamos a ponernos marco robusto bueno lo tengo a dos vamos a ponernos rata de carga por ejemplo y lo solventaríamos ¿qué hacemos a partir del punto en el que ya hemos configurado nuestra estadística principal? pues seguiríamos al resto de stats buscando cómo o emplear los puntos que lo mejor posible yo por ejemplo me sé ya dónde están las cosas de armas pesadas entonces necesitaría ponerme el estabilizado de de inteligencia perdón como quiero poder hacer más daño con explosivos el explosivo como me gustaría que no se me rompieran las armas tan rápido necesitaría ponerme sobre todo las de rango las de melee me da un poquito lo mismo el armero vendríamos a suerte y nos pondríamos ejército de un solo hombre nos pondríamos masacre para subir el daño de todo y en mi caso que me gusta pues aguantar más pues me pondría serendipia ¿que queréis jugar con mutaciones? genes almidonados que eso ya dependiendo de como hayáis pensado la build desde el principio que es lo más importante que os encanta jugar con los cabezones pues os metéis conservador así de sencillo que yo que sé que lleváis mutaciones pues necesitaréis los de bicho raro de clase que vais con gente que todos lleváis mutaciones pues montáis la build eso lo haremos otro día pero sobre todo muy importante buscar la configuración del stat principal que vais a llevar en este caso pues en el mío es fuerza y inteligencia para sacarle el mayor partido posible yo lo he configurado ahora para melee y armas pesadas si lleváramos por ejemplo rifles y pistolas estaríamos hablando de una build que tira de percepción y agilidad si lleváramos solo armas de melee pues lo cargaríamos en fuerza también buscar lo que necesitéis a partir del nivel 50 lo tenéis muy fácil habéis visto lo que yo he hecho si vosotros simplemente le dais a elegir extra os podéis venir a elegir extra sin tener que recogerlo ojo y si le dais a filtrar podéis moverlo con la Z y la C podéis ver todas las perk o sea todas las habilidades ¿vale? con eso no hay problema aquí por ejemplo encontraríamos todas las habilidades de melee desde bloqueador pues a incisivo artista marcial las de escopeta por ejemplo estarían aquí también armas a dos manos y arma a uno a mano habilidades para servo habilidades para armadura normal ojo esta no vale para la servo es para la armadura que lleváis debajo teníamos por aquí mulo bueno habría una serie de skills que nos podrían venir muy bien lo mismo pues si en lugar de elegir fuerza os vais pues a percepción veréis que están todas las habilidades de rifle automáticas por aquí para disparar con miras rifles no automáticos y algunas habilidades de otras clases veis que aquí por ejemplo en percepción hay una de escopeta aquí hay habilidades de granadas y aquí hay habilidades de pistola vale por ejemplo si quisiéramos meter todos los puntos posibles para una build de rifle necesitaríamos 12 puntos en percepción porque tendríamos que poner esta y los 9 puntos de rifle o podríamos poner una wheel híbrida que llevara 3 puntos colocados por el sistema de 1 1 1 y luego ponernos 3 puntos en esta para mejorar todos los rifles esta afecta a todos los rifles automáticos y no automáticos tenéis que mirar muy bien a que afectan las las habilidades y sobre todo también hay que mirar muy bien la progresión de una habilidad para eso hay que comprar un nivel siempre hay que comprar un nivel no os va a permitir mirarlo si no lo compráis pero con la X yo abro la habilidad y me dice un 10% un 15% un 20% el primer nivel me da un 10% los siguientes me dan un 5% y solamente vale para un tipo de arma para eso me compro esta habilidad que me da un 5% un 5% y un 5% y vale para todas las armas que pueda equipar en este caso me valdría para explosivos me valdría para melee y me valdría para las armas pesadas por eso por ejemplo esta habilidad en builds que son muy específicas no es tan buena pero en builds que están más abiertas si que lo es más cosas que os puedo comentar sobre como buildear el cambio de perks hay dos puntos en los que yo nos recomendaría poneros menos de tres porque os puede venir menos de tres y un punto en el que nos recomendaría poneros menos de cuatro de hecho aquí lo podéis ver yo no empleo percepción en esta build vale entonces si os venís aquí torpón 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 a la vista veréis que yo no he comprado habilidades de percepción porque habéis visto que eran todas de rifle y esas cosas pero sin embargo si que mantengo tres puntos porque no me gusta encontrarme una cerradura que no puede abrir con lo cual yo puedo hacer esto y como no me gusta eso le tengo que sacar partido de alguna manera muy bien encontramos varias formas una es fosforescente fosforescente es una habilidad que en algunos puntos del mapa os puede venir muy bien está refactor por ejemplo que podríamos sacarle 30 puntitos de resistencia lo que os digo yo ahora puedo entrar y mirar lo que me da veis que da 10 10 10 cada nivel da 10 esta vigilancia esta habilidad nos permite saber un bicho con que debemos atacarlo y veis que con lo que yo llevo puesto ahora puedo elegir con facilidad golpear con armas energéticas golpear con armas de melee pegarle con un arma de proyectiles normal con una contundente con una afilada puedo elegirlo muy bien entonces esta habilidad a mi me viene perfecta pero y aquí viene el punto más curioso yo sin embargo suelo ir equipado así porque si estás explorando estas tres habilidades vienen muy bien resistencia pues aquí ya cada cual hay mucha gente que va cambiando los perks de día y perks de noche son habilidades que funcionan en rangos de horas pues de 6 de la mañana a 6 de la tarde yo a mi personalmente esa parte del buildeo no me la vais a ver porque no me termina de gustar y es un poco complicada de hacer pero si os fijáis por ejemplo podríamos jugar con bronceado que nos hace recuperar la radiación de día podríamos jugar con a ver donde había otra ves solar de 6 de la mañana a 6 de la tarde más una fuerza y más una resistencia llegará hasta más 3 más 3 pues jugando con esto y algunas otras habilidades se pueden crear builds que funcionen ves por ejemplo toda la noche no esa no es de esas se pueden jugar con eso a mi no me gusta si por ejemplo hubiéramos preparado una build para maximizar el efecto de los psicostats o del papito o de cosas así pues lo haríamos con resistente a las drogas tal a mi como que nos molestan muchísimo las enfermedades pues nos ponemos vacunado y otra que hay por aquí y con eso pues tiraríamos ya que no nos podríamos poner enfermos a mi no me molesta entonces yo empleo 7 puntos porque me gusta llevar puesto vitalidad y me gusta llevar el esqueleto de adamantio por comodidad propia ojo eh aumento el pool de vida con lo cual otras cosas que llevo puestas en la armadura y en mis servos hace que funcionen mejor y combinando todo porque a partir del punto en el que ya empezáis a afinar una build tenéis que combinarlo todo o sea las armas las habilidades el especial y vuestra armadura porque aunque parezca una tontería cuando empecéis a jugar ya bastante vais a empezar a coger puntos como estos ¿vale? entonces una build de apoyo por ejemplo no necesita llevar 16 puntos en carisma no hace falta podéis disparar el carisma de otras maneras y currándoslo muy poco ¿eh? o sea mirar esto o sea yo no puedo ahora mismo compartir con alguien cartas de más de un punto pero sin embargo si hago lo que vais a ver ahora y me compro a ver carisma personalidad carismática ¿vale? me compro me la voy a comprar las dos ¿veis? uno y uno o sea es una carta que incrementa linealmente vale con esto tendríamos dos puntitos en carisma que parece una tontería o sea perdón dos puntitos en esa carta y ahora la por ejemplo yo la voy y la equipo ahora no vais a ver ningún efecto ¿vale? porque yo no estoy en grupo pero obtengo dos puntos de carisma por cada compañero de equipo muy bien los grupos son de cuatro tendría tres compañeros ganaría seis puntos de carisma seis y cuatro diez ya puedo compartir cartas de tres podría estar compartiendo pues un artista marcial o compartiendo un estabilizado o compartir masacre o ejercito de un solo hombre o por ejemplo lo que llevo en agilidad que me va a servir para explicaros el último punto que os quiero contar hoy en una build tenéis que pensar en dos cosas por un lado cuánto voy a hacer de daño que eso lo pensamos todos por lo que he podido ver esa parte la lleváis muy bien y ahí cuando os explique builds en detalle que lo voy a hacer no me voy a parar a pensar tanto porque eso estoy viendo que lo sabéis hacer muy bien pero sí que me voy a parar a explicaros otra cosa completamente distinta y es que en cualquier juego en el que hay pvp o en el que os pegáis con bichos hay dos partes una cuánto daño les podéis hacer y dos cuánto daño vais a aguantar si os fijáis por ejemplo aquí hay una perk que yo la llevo a uno pero que la tendría que llevar a tres y esto es un error que yo tenía en mi build silenciador reduce durante dos segundos el daño que hace el objetivo un 30% ablandador hace lo contrario causa más daño pero si os dais cuenta silenciador funciona en 10 20 30 de forma lineal y ablandador no es lineal gana un 5% al principio pero después solamente gana un 1% yo llevo puestos tres puntos en una habilidad que tendría que llevar a uno y un punto en una habilidad que tendría que llevar a tres ¿por qué? porque me centré como hemos hecho todos en hacer el mayor daño posible y no me di cuenta de que en este juego hace falta también reducir el daño entonces con silenciador a tres y ablandador a uno lo vamos a comprar para que lo veáis tan sencillo como venirnos aquí ¿veis? yo me tengo que comprar una carta más para tenerlo a uno y me tengo que comprar a ver podría haberse me quedado en carisma señores que me ahorraría tiempo silenciador 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 tengo la carta la tengo a uno pues me la tengo que comprar hasta tres que es donde me empieza a salir rentable vale la tengo a tres ya la combino muy bien al final yo creo que algunas cartas los que nos gusta el tema de llevarlo todo bien colocado las acabaremos teniendo a tres y a uno todas para poderlas combinar dependiendo de la situación vale y ahí me pongo el ablandador vale ahora veis la diferencia verdad he perdido un 2% de daño y he ganado la capacidad de reducir el daño del enemigo un 20% más cambiar un 2% de daño por una reducción de daño del enemigo de un 20% es una barbaridad o sea si le sumo por ejemplo plantearos por un momento a mi me disparan vale yo devuelvo el fuego sería un inicio de pvp normal y corriente y a partir de ese momento nos empezamos a pegar bien yo estoy consiguiendo que el objetivo haga un 30% menos de daño muy bien evito un 30% del daño recibido a cambio de 30 puntos de acción yo no empleo los puntos de acción para nada más bueno para moverme un poco cuando sprinto pero si me estoy pegando normalmente con mi build de armas pesadas estoy disparando estático por aquí veis ejército de un solo hombre os la voy a ampliar para que la veáis desequilibro y tengo capacidad de incapacitar oye si el otro no lleva al esqueleto de adamantio pues le puedo hacer un cristo pero es que además yo me pongo esta otra cuando la salud es inferior al 30% obtengo un 45% de posibilidades de evitar el daño pero entonces cuando me bajan la vida por debajo del 30% le va a costar matarme un montón pero es que además mi servo armadura lleva un módulo que hace que sea más duro a partir del cuando me bajan la vida y es que además podéis equiparos otra serie de cartas que os reducirán el daño o harán que seáis más difíciles de matar por ejemplo yo durante mucho tiempo he llevado en vez del estabilizado esta carta entonces cuando llego al 20 cuando mi salud es inferior al 20% obtengo más 40 de resistencia y un 20% más de daño hostia y es que además regenero la PA más rápido que como la estoy convirtiendo perdón en una reducción de daño pues aguanto más es lo que os digo yo he mirado y he elegido llevar cartas que fueran para aumentarme el daño y cartas que de alguna manera me dieran reducciones de daño combinándolas pues por ejemplo mis puntos se regeneran más rápido aquí se regeneran más rápido pero es que los transformo en una reducción de daño 30% por aquí más 30% por aquí más de vez en cuando evitarlo todo más más la armadura más tal más me subo la vida para tener 45% más ignoro no sé qué combináis todo y creáis una build crear las builds tanto por la parte ofensiva como por la parte defensiva y combinando partes de vuestra estad principal con pequeños pequeñas pinceladas en el resto de las habilidades en el resto de las características al final obtenéis una build yo os he puesto el ejemplo así un poco por encima prepararé un vídeo explicando bien 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 algunos tipos de builds y chicos voy a cortar ya porque me he alargado más de lo que pensaba y espero que este vídeo os pueda servir para dejar vuestros personajes niquelaos y que sean más efectivos en Fallout 76 chao y nos vemos que tus toles se pegaron pobres y nos vemos y nos vemos